Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando en Ecomedios, como siempre todos los sábados entre las 13 y las 15, con un lindo programa, con la operación técnica de Javier Martínez. Como siempre, Javi, gracias por estar ahí. Y con Gonza Benítez Cruz. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Qué decís en la producción? ¿Todo bien? Bien, Macu. ¿Vos todo bien? Todo bien. Con semanitas de mucha tensión, ¿no? Política, economía, el dólar. Bueno, todo lo que nos está trayendo este año electoral y este año tan lamentable de un gobierno que ya terminó prácticamente, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Y no, uno para ahí esperaba que sea un poco más tranquila de la transición y va a ser más caótica, me parece, ¿no? Por supuesto. Recordá que este gobierno no le entregó el bastón de mando a Macri, ¿no? O sea, con lo cual no le van a dejar nada organizado. Claro. Así que esa transición entre lo económico y lo político va a ser muy, muy duro para el que llegue. Puede ser Larreta, puede ser Bullrich, podría llegar a ser Milley también. Esta semana se desarrolló el foro del Yao Yao, que es donde va todo el Círculo Rojo, organizado por Elstein, por la gente, los dueños del Hotel Alvear, que son los dueños del Yao Yao. Y, bueno, hubo una votación ahí, creo, fíjate vos mientras hagamos el programa, pero creo que en la votación, ¿a quién votaría el Círculo Rojo? Me parece que ganó por muy poquito margen. Si no tengo mal entendido por tres votos, le ganó Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta. Pero, bueno, ahí hablaron todos, ¿no? Larreta, Bullrich, Milley, fueron a conversar con la gente del Círculo Rojo, que justamente son los empresarios más importantes que tiene la Argentina. Sí, 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 bueno, es una... Justo ahora, ¿no? Se da ese foro porque realmente esta semana fue caótica en cuanto al dólar, ¿no? Una semana... Por supuesto, por supuesto. Se aceleró, se subió cada vez más y cada vez más uno se empieza a acordar de lo que dijo Moritán en aquel momento, ¿no? Que el dólar era 500, creo que había sido... No, a 400, quedó viejo lo de Moritán, a 400 fue. Ahora, esta semana, yo tuiteé que 4.20 cumbia para los negros de elegante ya quedó vieja. Ahora es 4.40, ¿no? Claro, tremendo, tremendo, porque aparte fue de una semana a la otra que subió más o menos, no sé cuánto, pero un montón. La inestabilidad que apenas pudieron parar un poquito con la fotografía que se produjo en la Quinta de Olivos entre el presidente y Massa, que ya sabemos que están peleados, que no se soportan, y esta semana que le costó el puesto al asesor, ¿no? Porque hubo una... Como cuando empezó a subir el dólar, desde el Ministerio de Economía la gente de Massa dijo nos está haciendo una cama el asesor de Fernández, que obviamente había puesto Fernández y Fernández no le quedó otra que echarlo. Sí, sí, fue uno de los temas de la semana, ¿no? La salida de Arácter, la realidad, pero bueno, también empiezan a haber situaciones complicadas, ¿no? Porque con este dólar que sube, ¿cuál será el futuro de...? Porque como vos lo decías, bien, el que venga va a tener a agarrar un fierro no caliente, es un volcán en erupción este país, cuando agarre un gobierno nuevo a fin de año. Yo creo que estaría bueno que esta vez, y eso lo digo desde mi sentimiento como ciudadano argentino, ¿no? Que la transición pueda ser entre los dos gobiernos, ¿no? El que se va y el que llega, para tratar de hacer una transición lo mejor posible, ¿no? Por una situación realmente muy crítica y creo que la única situación para salir de esta situación es todo junto, ¿no? Lamentablemente, sí. Ahí me está comentando que no estamos encontrando, mientras te escuchaba atentamente, a Carlos Klaa. Justo ahí vamos a hablar con Carlos. Seguramente atenderá, será en este momento o en otro, pero si no, llamemos a Aldo Jiménez y a Jorge Asp. Ahora te voy a contar un poco... Ahí atendió, ¿eh? Ahí atendió. Bueno, ahora vamos a hablar con Carlos Klaa, después Aldo Jiménez y Jorge Asp. Nos van a contar, ahora ya los saludo a Carlitos, nos van a contar por qué hacer gimnasia y levantar pesas es importante para la vida saludable. Aldo Jiménez es uno de los primeros personal que tuvo la Argentina, Buenos Aires, y Jorge Asp es presidente de una institución de levantadores de pesas. Ahora después los voy a presentar. De la economía vamos a hablar con Alejandro Rodríguez, economista, obviamente, de la UCEMA. Alejandro, vamos a ver cuál es su parecer sobre este difícil momento de la Argentina. Romy Giordano es fotógrafa submarina. Es súper interesante lo que hace. Está en Instagram. Vamos a hablar con Romy sobre cómo es esa actividad tan especial de sacar fotos bajo el mar. Más tarde vamos a hablar con Germán Gómez Picasso, es el creador, el fundador de Reporte Inmobiliario, es especialista en mercados inmobiliarios. Vamos a hablar sobre cuál es la situación, porque por muchos años bajaron en dólares los departamentos y las casas. Vamos a ver cuál es la situación ahora. Bajaron hasta un 40%. Vamos a ver cuál es la situación ahora. Carlos Clávez, periodista, Santa Fecino, trabaja en Buenos Aires también, así que lo vamos a saludar, amigo de la casa. Carlitos, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola, Macu, querido. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Aparte, olvidé decir que sos un abogado. ¿Ejercés como abogado? No, no, no. Verdaderamente ejercí poco y apenas obtuve el título hace muchísimos años, pero rápidamente empecé con el periodismo y ya la idea en algún momento era hacer las dos cosas, pero el periodismo me atrapó jornada completa, así que solo hago periodismo. Claro, claro. Te hago una pregunta y te pedimos disculpas porque te llamamos un poquito después de la hora que habíamos previsto. Por favor. ¿Por qué estudiaste abogacía? ¿Alguien de la familia? ¿Qué pasó con esa decisión? Yo intento no decir mandato familiar porque verdaderamente me gustaba, pero es cierto, en casa son todos abogados o estudianos. Y es lo que yo de chico escuché, o sea, todos los almuerzos, cenas, todas las comidas familiares, reuniones, todo el mundo hablando de abogacía, y yo dije, bueno, evidentemente a mí también me gusta. Lo que pasa es que yo tenía muy claro que una vez que terminaba abogacía yo iba a hacer periodismo, digamos, era como una continuidad, casi que ni celebré mi recibida de abogado porque al otro día empezaba periodismo. Y bueno, así lo hice y me ha servido para también, digamos, tener un lugar en las redacciones y digo, es como, te sirve la abogacía, la abogacía, viste, te da herramientas distintas, por lo tanto no reniego de haber estudiado de más, si se quiere, pero bueno, esa fue un poco la... Es una carrera interesantísima, yo se hubiera, la verdad que si pudiera dar, mirar hacia atrás, hubiera también hecho esa carrera. Y ¿sabés quién me lo pedía? Me decía, che, te tendrías que anotar en abogacía y no le di bola, Luisito Otero, de Canal 13. Mirá, mirá, Luis, claro. Luis era un excelente estudiante de abogacía en el momento que estudiábamos locución, nos recibimos juntos, y él me decía, ¿por qué no estudiás? ¿Por qué no estudiás? Y yo no le hice caso. Yo sinceramente hoy a los chicos les diría que estudiaron un montón de otras cosas, porque verdaderamente hay cosas que se necesitan y que tienen gran salida laboral, pero es cierto que la abogacía te da herramientas para un montón de situaciones, por lo tanto no reniego, digamos, de mi formación. En definitiva, después entrar dos años antes o después a una redacción, no hace la gran diferencia, pero sí una formación como la de abogacía, por ahí. Yo venía, bueno, como vos, Macu, venía del interior y había que hacerse un lugar en Buenaventura. Claro. Entonces, si era parecido a los demás iba a ser más difícil, bueno, tuve la suerte de ser abogado y que eso generara, digamos, un interés particular en mi persona, digamos. Por supuesto. Otro programa, que como te sacamos mucho y vos accedes, por suerte, hablaríamos, te propongo hablar de los, de por qué tantos presidentes argentinos han sido abogados. Ah, es una cosa impresionante. Habría que probar, bueno, hemos probado con otras carreras y tampoco. Sí, ingeniero y algún otro, yo no recuerdo. Macri, no sé qué otros. Hay médicos, Ilia, claro. Ilia es médico, Macri ingeniero y habría que revisar, pero sí, abogados son los que sobran. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, cada vez es más complicado. Recién hablábamos con Gonzá Benítez Cruz, mi productor y seguramente la persona que te contacta todas las semanas, sobre la situación económica, política del país y ese, digamos, ese fierro caliente que alguien va a tener que agarrar, ¿no? Lo veo y lo vivo porque desgraciadamente a esto también uno lo vive, ¿no? Porque la inflación pega todo, porque el dólar complica toda la economía, muy desprolijo, por supuesto, me imagino que ustedes coincidirán, pero además veo un gobierno peleando políticamente y si fuese solo una pelea política no me preocuparía tanto, Macri, porque en definitiva son políticos y hacen política. el problema es que cada decisión política que toman nos afecta directamente. Esta semana la pelea de Aracre por intentar estalar posiciones para ser ministro de Economía y el, a ver, la defensa de masa, a Aracre le costó el puesto, ok, eso es política, ahora a nosotros nos costó que el dólar se disparara y en definitiva eso te hace más pobre. a ver, por eso lo veo con mucha preocupación, veo un gobierno cada vez más chico, veo un gobierno muy preocupado por las elecciones y muy poco ocupado por gestionar y en definitiva todavía queda un año de gestión, ¿eh? Claro, totalmente, sí, fíjate que diste en la tecla con un tema importantísimo, ¿no? Una pelea interna que produce un daño a la Argentina enorme, un daño económico y para ellos digamos ya políticamente ya más daños no se pueden hacer pero digamos para todos los argentinos la suba del dólar significa la suba de todo, acompaña a todo, ¿no? Sí, y mirá, te cuento algo porque describe mucho lo que es este gobierno, Aracre fue en sí mismo una improvisación, es un rol importante el jefe de asesores y sin embargo lo que pasó con Aracre es un tipo que entró diciendo bueno yo vengo acá a hacer una pasantía a descubrir cómo trabaja el empleo público pero casi como pensando este lugar me va a dejar algo a mí en vez de yo le tengo que dejar algo a este lugar y fue tan desprolijo que esto es una anécdota por supuesto va en off pero el protagonista es Aracre y una persona que ambos conocemos Macu un periodista que se sienta en enero con Aracre a él le dicen que va a asumir en enero se conoce la noticia en enero y él asume el primero de febrero cuando él asume cuando él la noticia sale te acordás que lo primero que hace es dar una entrevista en la nación y él dice bueno podemos hablar de cierta flexibilización laboral y ya el peronismo dice no, no, no para, para este tipo no puede asumir porque no entiende nada del peronismo piden la renuncia antes de que asuma una cosa insólita pero en esos días de enero se junta con un periodista que no conocía y a este periodista le dice che, vos tenés el teléfono de tal persona de un asesor del presidente y este periodista le dice pero este asesor renunció hace un mes ah, le dice le dice el que iba a ser el jefe de asesores ah, le dice y entonces ¿quién me queda? y te queda Forster y te queda uno más ah, solo dos tengo a cargo dice el tipo imagínense el nivel de improvisación que hay que el tipo no sabe o sea estaba por asumir no sabía con quién con qué se iba a encontrar y entonces le dice al periodista bueno todavía te quedan algunas semanas para poder acomodarte no, le dice vos sabés que no porque yo ya tenía preparado un viaje así que me voy de vacaciones y vuelvo el día que asumo a Buenos Aires así que el tipo volvió de vacaciones asumió y bueno fue jefe de asesores durante pocos meses eso habla de la gran improvisación de la decisión también de ponerlo pero claro habla de un gobierno a ver Verbisky que nadie puede decir que es un opositor ni mucho menos ¿no? Verbisky le dice la mesa ratona de Alberto Fernández porque no es ni siquiera una mesa chica ¿viste? es como el tipo está desesperado por tener un entorno y la verdad es que no no lo ha conseguido en cuatro años no ha conseguido armar ningún equipo lo que pasa es que los equipos generalmente se arman antes de asumir no después perdón Carlos te hago esta pregunta porque ahí trascendió ¿cuál sería el motivo por el cual necesitaba a este señor ahí en su círculo más cercano? ¿era porque no tenía llegada a Maza porque quería llevar empresarios a tener conversaciones con empresarios tener un interlocutor entre el mundo empresarial? yo creo que algo de eso hay que él dijo me viene bien pero además necesitaba poner alguien porque no podía no tener jefes asesores el jefe de asesor anterior renunció después del escándalo que se produjo con el viaje de Clarín al sur era Leunda era un tipo que era de gobierno y estaba cerca en teoría del grupo Clarín entonces como fue un tipo y necesitaba poner a otro apareció este hombre que es un exceo de singenta que le podía dar una cabeza un poco más profesional desde lo privado y demás y dijo bueno es la mía él quiere venir a la parte pública bienvenido pasa que digamos era una improvisación de último de última tirón de gestión digamos sí tal cual hizo recordar cuando dijiste vos CEO de singenta a cuando Macri dijo te acordás tenemos el mejor equipo de los últimos no sé cuántos años eran todos gente que venía de las empresas sí a ver es muy difícil es muy difícil es muy difícil de gestionar este país desde ya y a veces uno cree que a quien le fue bien en una empresa le tiene que ir bien en la actividad pública y la actividad pública tiene un montón de otras aristas que son complicadas de manejar obvio recordemos el ex de Shell ¿cómo era que se llamaba? de las tarifas Aranguren eso Aranguren bueno pará el ex de Pharmacity también claro claro no garantiza nada que te haya ido bien en la parte privada con que en la pública puedas Quintana 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 yo creo que durante el maquinismo hubo cosas que estuvieron bien hechas con a ver se profesionalizó la política al menos hasta donde se pudo eso me parecía bien porque veníamos de muchos años de kirchnerismo donde se gestionaba más de noche que de día bueno Alberto un poco volvió a esa a esa cuestión de de llegar tarde a la casa rosada y de irse a la hora que pueda eso eso me parecía bien lo que pasa es que es cierto que más allá de las buenas intenciones que vos puedas tener para para con una gestión no en la actividad privada el CEO dice y se hace el CEO dice A y eso tiene que bajar A y entonces un gerente le dice a los empleados mañana hacemos A en la política vos decís A y en el medio se mete una opinión de otro y y bueno eso lo sufrieron mucho en el macrismo no lo pudieron nunca terminar de entender y por eso muchas de las ideas originales no llegaron nunca a ejecutarse lo que pasa es que a diferencia de esa gestión e incluso del kirchnerismo yo creo que Alberto Fernández nunca tuvo una idea de gestión fue como un vamos viendo a ver vamos viendo en el camino y y eso se se paga digamos yo creo que esta gestión ha pagado la improvisación constante claro seguimos con este lado de la de la grieta pero qué qué opinión tenés de de Scioli candidato del kirchnerismo a ver yo creo que que sería una jugada desesperada yo creo que sería una jugada desesperada porque han demostrado la el poco aprecio que tienen hacia Scioli totalmente yo puse en un tweet yo sé que vos me seguís y yo te sigo vos que lo pero lo sopapearon desde Cristina Máximo la la cámpora y el instituto patria no lo quieren pero es histórico eso hay quien dice que incluso lo dejaron perder también digo al menos no lo no lo trabajaron y es lógico como si fuese un candidato de ellos bueno el kirchnerismo verdaderamente no tiene un candidato propio no no hay manera de que de que resuelva esa cuestión es para mí el gran defecto o uno de los grandes defectos del kirchnerismo no haber construido nunca un cuadro político tenían una agrupación juvenil que se llamaba la cámpora que hoy ya no es tan juvenil y que nunca creó un cuadro político Macu entonces vos decís como al calor del poder con la atención que tenía el grupo de la cámpora como nos salió un candidato de ahí bueno llegamos a una altura de tener que imponer un candidato y verdaderamente no lo tiene entonces bueno van a tener que buscar se les pinchó se les pinchó masa con las novedades del dólar etcétera se les pinchó masa y aún así yo creo que hay un grupo que todavía dice y bueno será masa igual lo que hay que hacer es convencer a masa que no va a ser fácil bueno pero fíjate que curioso porque masa y Scioli políticamente son enemigos claro claro que sí claro que sí y bueno y en la semana estuvieron masa y alberto fernández juntos yo creo que finalmente van a terminar digamos pero esa foto de masa y fernández fue para calmar la suba del dólar que llegó a 440 y tiene que ver con darle un final a la novela haracre digamos porque la novela a ver después de la improvisación inicial que yo les conté la novela termina en que el lunes que pasamos hará creer se presenta o almuerza con alberto fernández y le dice yo tengo un plan antiinflacionario masa le alberto le dice bueno vamos a ver la verdad que es nuestro gran problema vamos a hablar con masa parece que a diferencia de lo que le había dicho el presidente hará creer hace circular ese plan entre algunos periodistas cercanos y eso no gustó a masa porque masa dijo yo no voy a ser el ministro débil que un jefe de asesores está co-gobernando conmigo claro bueno creó un bombazo el dato que tiró Pagni el lunes a la noche ¿no? sí bueno claro una vez que sucede ese almuerzo Pagni dice eso y ahí entonces la especulación creció masa dijo yo esta no me la voy a bancar y hará que termina por irse ahora la idea del gobierno es listo hará creer se va los mercados se calman y eso no pasó porque hará creer se fue y el dólar siguió disparado entonces ¿cómo le damos un cierre? y bueno la foto de Alberto Fernández y Sergio Massa creo que tiene esa intención veremos ahora después del fin de semana que sucede con la economía pero pero estamos maco a ver uno en Argentina se acostumbra a un montón de imágenes que no son normales y a la pobreza bueno la inflación los demás países no no tienen este nivel de inflación ya se solucionó en el mundo están hablando de otra cosa y nosotros seguimos dándole vuelta a la inflación y eso nos perjudica en la economía y separan sectores porque no consiguen herramientas o materias primas por la falta de dólares y en la semana hablé acá en Santa Fe con algunos sectores económicos no consiguen clavos no estoy hablando de che no consiguen un chip que viene de Ucrania que está en guerra no consiguen clavos para para los cielos rasos que son unos clavos especiales no hay más no conseguían hasta hace una semana atrás enduido para terminar los trabajos de cielos rasos o sea los tipos hacían el trabajo y no te lo cerraban con enduido te quedaba el trabajo así no consiguen en ruedas no consiguen viste es una es un momento complicado tremendo han hecho un gobierno pésimo bueno ahí veremos qué pasa con la gente te saco este tema del oficialismo entre comillas porque están todos peleados aparte pero digamos de la pelea la reta Macri ahora se viene Jorge Macri y Fernan Quirós porque la reta le está dando la oportunidad que probablemente le pida a Cuña que se baje en la ciudad sí la verdad que el escenario cambió porque hasta ahora era bueno vamos a ir con un candidato único Jorge Macri se cansó de esperar y dijo yo voy a discutir a pelear en elecciones con quien sea yo estoy arriba si alguien más del pro se va a subir señalándolo a Fernan Quirós súbase y vamos a a disputar vamos a la pelea sí 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 y bueno sí lógico de alguna forma perdón a Jorge no le quedaba otra que hacer eso y también un poco que se emancipa ahí de de Mauricio en esta oportunidad en esta decisión yo creo que lo más cómodo para Jorge hubiese sido que se respete esa condición de bueno un solo candidato del pro y a discutir con el radicalismo porque del otro lado tenés alustó y necesitas todos los votos que puedas bueno ahora dividirá con Fernan Quirós que por ahí le puede sumar un voto más de centro izquierda Fernan Quirós tiene una llegada un poco más cercana a la centro izquierda y por ahí le resta un poquito de votos a Jorge Macri pero bueno son las condiciones porque en esa interna también está como acabas de decir está Lustó también sería Quirós, Lustó y Jorge por ahora los que están en la contienda son Quirós, Lustó y Jorge Macri y bueno tendrán que ir a pelearlo de esa manera digamos no eran las condiciones hasta hace una semana atrás decíamos no, no, no va a haber uno del radicalismo y uno del pro bueno eso ya cambió Jorge Macri hizo silencio durante una semana bueno se fue de viaje a Nueva York por una cuestión de salud por su viernes y demás aprovechó por supuesto a pasear y a descansar allá en Nueva York unos días volvió y se quedó en silencio y un par de días después a mitad de semana empezó a aparecer en televisión de nuevo y ya con el mensaje de yo acá peleo contra quien sea ya no me importa ser el candidato único o no yo estoy arriba y que se suban los que quieran a la disputa interna y bueno es el cambio digamos de estos últimos días de hecho se encontró públicamente el jueves tuvo un acto con la Reta yo hablé con la Reta y le dije qué pasa con Jorge Macri está todo bien la relación de siempre es como que quieren frenar un poco esa interna que se dio que los dañó pero claro que los dañó porque además hay una parte del electorado que dice bueno pero si entonces se están peleando tanto como los otros cuál es la diferencia entonces eso es un daño para la oposición digamos que te equiparen a este oficialismo tan complicado eso te perjudica y por ahí beneficia al que viene de afuera sin toda esta mochila que en este caso sería Javier Milei exacto bueno y justo te iba a hacer la última pregunta con respecto a esto es decir el foro del Yao Yao que fue criticado viste lo que dijo el segundo ahí de la CGT que no sé cómo se llama que había que bueno que dio una frase así de las que están diciendo mucho desde el kirchnerismo desde el oficialismo de la sangre lo dijo Garaboy lo dijo Aníbal Fernández que si gana la oposición va a haber sangre etcétera te quería preguntar acerca de bueno de esta situación que se da con la interna de Patricia Bullrich con la reta y bueno y cómo podría llegar a afectar o actuar Milei si fuera lo que dicen algunas encuestas la segunda opción como que le ganaría al kirchnerismo vos sabés que hasta ahora cuando hablabas con cualquiera de estos dirigentes más importantes o sus equipos de trabajo la idea era Milei bueno Milei si está bien tiene una gran aceptación en un público pero eso se va a ir depreciando con el tiempo porque las elecciones ejecutivas a diferencia de las legislativas tienden a polarizar entre las dos fuerzas más importantes claro ese discurso de a poco empieza a pagarse y muchos empiezan a decir che ojo con Milei porque está tan mal la situación que esa receta mágica que propone Milei que es bueno acá hacemos A, B y C y acá se termina el problema y el cuarto día estamos ya tranquilos bueno esa cuestión la verdad es que genera mucha simpatía en mucha gente que dice yo ya no vuelvo más te doy un dato Carlos el otro día hablando en forma privada con Karina la hermana el jefe la hermana de Javier me dijo Macu las encuestas nos están tirando abajo las encuestas o sea como que les están dando desde los medios de comunicación o por lo menos no sé quiénes si los medios lo bajan o las encuestadoras nos están dando ella me dijo nos están dando menos de lo que damos en las encuestas mira es un buen dato el que me das yo creo que bueno que ya hoy Milley es un candidato importante digamos ya hoy Milley está dentro de la escena seria de las próximas elecciones ya no es más una bomba de humo que se iba como a ir apagando a medida que lleguen las elecciones y es todo un dato a mí hay muchas cosas de las que Milley dice y planea hacer que verdaderamente me generan cierto miedo de alguna manera además por la respuesta que pueda tener porque después hay que gobernar junto con el Congreso hay que bueno todo eso yo creo que te pregunto ¿no te parece que podría venir una digamos una etapa de moderación así como fue ¿te acordás el cambio estético entre comillas de Menem cuando llegó a la presidencia y al año lo que era? sería muy inteligente si lo hace de esa manera porque me parece que de la manera en la que él presenta su campaña es muy difícil de gobernar y en definitiva gobernar es trabajar junto a las fuerzas opositoras porque si no la política te traba a una gestión si quiere así que sería una me parece a mí si esa fuese la estrategia sería una estrategia inteligente no sé si es lo que está pensando verdaderamente Milley no sé si Milley está armando los equipos adecuados más allá de su gente de confianza ha tenido grandes problemas Milley para armar equipos de trabajo se les ha ido mucha gente ha confiado demasiado en poca gente es una mesa muy chiquita también y eso podría traerle algún problema ahora hoy yo te digo cuando hablás con las fuerzas tradicionales ya Milley no es una cosa lejana que bueno no pasa nada es un personaje que desaparece no no ya Milley está en la conversación de los candidatos serios totalmente Carlos te mando un abrazo fuerte te agradezco la atención como siempre mi admiración y un fuerte abrazo y muchas gracias amigo querido un abrazo grande y cuando gustes adiós gracias Carlitos muy amable gracias ahí está Carlos Cala periodista santafesino y abogado tenemos comerciales y volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.oficial bancablanqueria.com.ar en vicente lópez la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos vicente lópez osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400 mil afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta doctor osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa bueno seguimos con nuestro programa lo tenemos en línea al gran amigo y gran super maestro enólogo que es Marcelo Peleriti hola Marcelo soy Macu buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo estás Macu? ¿cómo andás? ¿todo bien? muy bien muy bien volviendo al campo volviendo a del campo claro volviendo de de los viñedos exacto claro ¿cuánto te queda de tus viñedos tu bodega de donde vivís? no ahora he estado más cerca he estado por acá por la zona de por Mendoza alrededor de Mendoza por Agrelo por Pedriel por toda esta zona bueno ahí te estaba viendo en tu en Marcelo Pereliti Wines la la cuenta que tienen ustedes con la bodega y estabas ahí sacando una fotografía de la cosecha 20-23 empecemos por ahí ¿cómo te fue? bien bien una cosecha compleja muy compleja empezó con heladas obviamente en épocas de brote y floración etc y fue una una cosecha accidentada con una producción la mitad 50% y después bueno tuvimos una una helada previo a la cosecha que no nos afectó a nosotros pero esas temperaturas ya son son complicadas para para el viñedo claro ¿de qué meses estás hablando la la el frío? febrero febrero una cosecha en pleno febrero temperaturas bajo cero en pleno febrero que si bien nosotros no nos afectó no llegamos a tener bajo cero que tuviéramos velada bueno ya eso es un signo para la viña complicado en esta época son fríos muy muy fuertes en pleno momento de fruto claro recién hablaste del 50% 50% de producción respecto a otros años han tenido claro respecto a una media a una media estimada una media estimada que podemos producir es de la mitad exactamente ah bueno es una cosecha muy muy difícil entonces para ustedes si pero bueno es así la economía es hilo abierto claro claro y cuántas cuántas hectáreas tenés cosechadas cómo es un poco la organización de tu producción Marcelo y bueno yo bueno Marcelo Peleriti exactamente son en total 40 hectáreas más o menos es un proyecto más pequeño más enfocado en alta gama y bueno eso se cuenta hemos cosechado 20 hectáreas claro hay zonas más afectadas que otras otras sobre todo la zona del valle de Bucó claro bueno vos decías recién es un campo chico unas 40 hectáreas pero la producción que vos haces son unos vinos excelentes contame un poco de las variedades y los vinos que estás sacando en estos últimos 2-3 años que nosotros estamos en contacto y que bueno que hemos tenido la oportunidad de probar tus vinos la mayor parte siempre es Malbec el Malbec es lo que nos da de comer digamos claro y también estoy sacando algo con Cabernet Franc y después hay cortes que tienen pequeñas proporciones de Sira de Cabernet Sauvignon también Cabernet Sauvignon pero el mercado te pide Malbec y el 80 exactamente yo ya me estaba sacando cuenta el 83% es exportación el resto del mercado y en exportación es mucho Malbec es mucho Malbec con una tendencia en alza del Cabernet Franc pero no tengo no tengo suficiente para lo antecero y el Cabernet Franc lo vendes en Argentina o se exporta porque quiero que hables un poquito de esa variedad que es una variedad que si bien hay poco hay poco campo cosechado o trabajado para el Cabernet Franc es una gran variedad argentina o sea está teniendo cada vez más auge si está teniendo auge el tema es que no hay mucho plantado claro no hay mucha entonces mucho no se puede hacer hay mucho auge te diría que nosotros hemos tenido más éxito con el Cabernet Franc afuera que en Argentina se vende mucho más afuera que en Argentina ah mira eso significa que afuera gusta más o o hay ahí el tema del precio y de la Argentina o sea que empuja el precio nosotros no navega precios bajos para exportación y es un tema justo tenemos un gran importador un distribuidor grande que está en la zona de todo lo que es en la parte nacional y el tipo que se yo siempre para repetirme Marcelo donde donde es el de la distribución en qué lugar en Europa no no en Estados Unidos en New Jersey en New York todo eso es uno bueno el tipo le encanta el Cabernet Franc y bueno lo vende o sea por eso digo que en la venta uno cuando uno vende bien tiene que estar convencido de lo que vende esta persona parece que si está convencida pide mucho Cabernet Franc es más ayer tuvimos que decir no hay más lo tenemos tenemos claro bueno hay que esperar y dejás para la venta en Argentina del Cabernet Franc si 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 obvio lo poco que hemos hecho para para Estados Unidos y para para acá está vendido sold out bueno este año es complejo obviamente no tener tanta producción está complejo claro claro totalmente ¿estuviste en Europa este el año este que pasó? estuve en el 22 sí estuve en el 22 para allá y bueno ya este año hay cambios de rumbos así que de Francia me pasaré a Italia a hacer cosas ah sí ah mirá o sea que dejas de trabajar con Francia para pasarte a Italia ¿dónde vas a estar y qué vas a hacer? ¿con quién vas a estar? no voy a hacer un proyecto personal más pequeño en la zona de Toscana que me va a dar una ayuda importante para los inicios que habíamos iniciado algo antes de pandemia y no se pudo por pandemia obviamente pero estoy retomando la la idea y bueno está ayudando me va a ayudar obviamente Roberto Chipreso que es un italiano sí claro claro soy un amigo Roberto lo sigo por Instagram o sea que ahí vas a estar como empresario aparte de como enólogo con Roberto claro exactamente ah mirá que interesante ¿habías estado en alguna oportunidad en Italia trabajando? estuve visitando pero no trabajando estuve viendo ideas pero no trabajando te quiero preguntar del Malbec vos dijiste recién que es el Malbec como sabemos es la la variedad argentina más importante que digamos que ¿por qué el mundo elige el Malbec argentino? ¿me podés explicar eso Marcelo? y lo elige porque lo supimos posicionar está posicionado con un marietal argentino en el origen el francés y todo lo que sabemos el Malbec este una adaptación al clima condiciones y a a todo lo que se hizo en el mercado para que Malbec sea argentino hoy en Malbec Argentina lo vende y el que hace Malbec en otros países compite contra Argentina es como si yo quiero ser un Pinot Noir de competir contra Borgoña o de competir contra Obregón es así somos el somos el Malbec en el mundo y eso está muy bueno todavía es Malbec Argentina es Malbec no hay muchos países que tengan un un varietal que los define si lo tienen los grandes países en Francia tiene bueno como te digo Borgoña y Pinot Borgoña es el el Merlot en Cabernet Franca Cabernet Sauvignon en alguna zona y después tempranillo Rioja Napa Cabernet Sauvignon bueno Argentina es Malbec y bueno hay que disfrutarlo tenemos para rato claro claro y un trabajo muy bueno con el Terruño no sea con toda la zona Mendoza etcétera que se está trabajando en todo en todo el mundo ahora también hay vinos por todos lados en la Argentina pero digamos ustedes trabajando toda la zona han hecho un trabajo muy interesante si si la viticultura argentina está está muy bien posicionada falta obviamente el tema de inversión por tema de importación inversiones en tecnología que deberíamos traer más pero bueno calculamos que en algún momento se va a poder hacer que es importante es importante sobre todo por el tema de sustentabilidad claro es importante tener tener tecnología Marcelo todos los años tenés tenés la cita de vinos y de música en tu viñedo y me gustaría saber cómo estuviste este año porque vos a eso bueno toda tu gente vos y toda tu gente le dan mucha energía ahí tenés muchos amigos bueno Felipe está Iti y toda la gente que son amigos tuyos que también que han han estado con vos durante estos años y que has hecho vinos con ellos etcétera contanos un poquito de esa parte de que acabas de hacer en tu viñedo hicimos uno con Fernando uno más pequeño que estamos haciendo más sesiones con Fernando Ruiz Díaz si si claro que tocamos un acústico un acústico muy lindo y bueno la idea es hacer sesiones que estén este por todos lados que estén que se hagan en distintos lugares de Argentina ah mirá que divertido bueno acordate que acá justo el otro día me llamó la gente donde estuvimos hace un año y medio ya con vos che tenemos que retomar el tema de los cenólogos así que podríamos cuando vengas tengas una una cita acá en Buenos Aires hacérmelo saber a ver si podemos organizar algo dale dale con gusto lo planificamos con tiempo me encantaría por supuesto otra cosa si yo lo voy a hablar igual con tu gente pero para que lo tengas en la cabeza y otro otro tema que te quería hablar es que estoy empezando también este año con hoy bueno tengo estoy haciendo muchos vivos pero empiezo los vivos con los cenólogos así que quiero quiero que participes quiero que estés en uno y que nos tomemos un vinito y que hablemos un poco en particular de todos tus vinos este por supuesto cuando quieras no ya sé ya sé yo sé que cuento con vos te voy a vamos vamos a adelantar ese vivo hablame de los vinos que tenés y que y que la gente debe conocer que que cosas te gustan mucho de lo que estás haciendo mira me gusta el desafío de 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 mi nuevo estoy con con mi nuevo proyecto digamos con la idea es tener mi propia bodega de los productos y bueno quiero un proyecto de alta gama quiero posicionar un proyecto más pequeño de alta gama claro trabajando en eso en eso específicamente focalizándome lo que es alta gama mirá que interesante te cuento un chisme que ya lo de saber vos pero el otro día así como estoy hablando con vos hoy hablé con Susana Valvo y Susana me dijo que está sacando un también un vino de muy alta gama incluso más que nosotros que el nosotros de ella así que supongo que que el mercado extranjero está para ese tipo de vinos no como como lo ves si en Argentina está para ese mercado si está y hay que trabajarlo hay que trabajarlo y se va a lograr hay muy buen potencial localmente obviamente pero hay que trabajarlo en el exterior creo que es un esfuerzo que tiene que hacer Argentina ¿en qué en qué radica un vino el otro día le hice esta pregunta a Susana ¿en qué radica un vino de alta alta gama como el que estás pensando como el que vas a hacer y ya tenés vinos vinazos tenés vos pero bueno me estás hablando en particular de esta nueva idea que tenés para este nuevo vino radica específicamente que no se puede hacer un vino de muy alta gama un día para el otro hay que tener una trayectoria Susana tiene trayectoria obviamente claro y es así cuando existe ya la trayectoria se puede se puede trabajar hay un nombre atrás que lo acompaña y bueno lamentablemente son años y años que hay que esperar no es una historia que se pueda traer tan rápidamente sin tener algo que soporte toda esa trayectoria es tiempo todo esto es tiempo siempre es la parte más interesante mucho tiempo claro Marcelo al momento cuáles son porque vos yo he tomado vinos de muy alta calidad tuyos cuáles son los tres vinos más de más elite o de más calidad que tenés en tu producción mira en lo que es Marcelo Pereritti el más alto es el Gran Cuvé que es un vino de muchísima alta gama Marcelo Pereritti Gran Cuvé que es un suble por lo general y que es un blend de Malbec con Cavernes Franca y después bueno hay un hay un vino que lo sigue que es el que nace hace muchos años como Blenos Terroir que es un Selection Blenos Terroir que es un mix de distintos terruños que bueno cuando empieza a haber un tema sanitario de una plaga que ingresa que se llama Lobesia bueno hay barreras sanitarias que no me permiten elaborar todo lo que es viñedos de Mendoza en Valleduco entonces quedó con viñedos nada más que de Valleduco este esos son los dos íconos y vienen van a venir algún van a venir algunos vinos más que van a representar no es cierto los distintos terruños que el oro es la consulta Altamira este y un par de terruños más son eso los vinos son todas pocas producciones no hay que imaginarse que se puede vender muchísimas botellas son pocas producciones claro claro pero bueno ese es el objeto la exclusividad y la la escasez Marcelo querido se nos está terminando el tiempo quedo ya con mi cabeza para ese encuentro acá en Buenos Aires para cuando vos lo dispongas yo ya voy a hablar con la gente que tengamos la oportunidad de tomar tus ricos vinos y de escucharlos ojalá venga Felipe o venga Fernando tus amigos y estaremos ahí expectantes así que te quiero agradecer la atención de esta charla he tomado unos vinos Peleriti de medio o sea no los más exclusivos sino los de línea media y son excelentes o sea que me imagino lo que deben ser los delitos de alta calidad que hacen ustedes si está bien son los Signature los que no hay que comer son los Signature ese y me encanta me parece un vino extraordinario así que te felicito muchas gracias querido Marcelo te mando un abrazo enorme saludos a la familia felicitaciones por todo y estamos en contacto dale un abrazo buen fin gracias gracias por este igualmente buen fin de semana gracias por esta charla adiós ahí estaba con todos nosotros el gran Marcelo Peleriti enólogo y músico hacemos una pausa con comerciales enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un Whatsapp ahora al 1140462727 y asesórate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un Whatsapp al 1140462727 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800222272583 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre y vamos Vicente López Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa cuando lo que tenés que hacer te saca energía por lo que querés hacer empezá con Vagó Más Energía un nuevo suplemento vitamínico con ginseng guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vagó Más más rendimiento físico Vagó Más Voz aquí estamos vamos a seguir con nuestro programa ahora voy a conversar con Alejandro Rodríguez miren que interesante se recibió de licenciado en economía en Ditela en el 99 como sé que tiene humor va a decir uy hay cuánto tiempo posteriormente obtuvo la maestría en economía en la USEMA en el 2000 y un doctorado en economía de la Universidad de Chicago en el 2006 su trabajo de tesis electoral versó sobre modelos de crecimiento económico incorporando el proceso de difusión del conocimiento y sus efectos sobre la acumulación de capital humano lo tengo en línea a Ale Rodríguez un amigo personal y un excelente economista hola Alejandro ¿cómo estás? hola Macu ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes ¿todo bien? todo bien todo bien lo que más recuerdo me trae de todo eso que dijiste fue mi tesis de doctorado que era sobre crecimiento económico la leí porque justamente tiene que ver con esto ¿no? bueno a mí lo que me causa gracia es que eso era lo que yo pensaba cuando era estudiante me había recibido era un joven digamos economista y todavía no vivía en la Argentina digamos claro después cuando volví a la Argentina el tema de crecimiento económico quedó quedó relegado y me volví más un macroeconomista tradicional argentino que está mirando el dólar la tasa de interés y la inflación digamos pero hablemos de aquella tesis de la teoría y de las cosas que digamos en tu mirada profesional se han hecho mal durante estos años aparte vos tenés tu padre viene o sea la economía para vos en la mesa debe ser algo de todos los días o ha sido algo de todos los días pero digamos que encontrás que cosas que no se dieron que en un país que tiene que ir cada año un país rico aparte por otro lado con riqueza con campo con trabajo en fin pero que cada vez está sumido más en la pobreza no nos faltan como país pero lo cierto es que no es una condición digamos necesaria ni suficiente tener recursos naturales para ser un país rico está lleno de países que tienen escasos recursos naturales podemos hablar de Japón por ejemplo digamos una isla no muy bien ubicada encima y es una de las economías más ricas del mundo hay cantidad de países digamos que pueden desarrollarse en base a digamos lo que es la acumulación de recursos que pueden ser capital físico o capital humano está bien y para que se acumulen recursos en una economía lo que hace falta son reglas de juego claras buenas instituciones y instituciones estables eso sobre todo está bien te diría que es más importante la estabilidad ¿qué tipo de institución? ¿qué orden de importancia? pueden ser instituciones que van desde lo legal está bien lo político lo social está bien y lo importante más que te diría que la calidad de las instituciones es la estabilidad de las instituciones los empresarios son muy buenos para hacer negocios bajo cualquier circunstancia está bien pero necesitan saber cuáles son esas circunstancias o sea yo necesito saber si el gobierno es un gobierno pro campo o pro industria por ejemplo está bien si es pro campo bueno vamos a hacer más inversiones en el campo si es pro industria se harán más inversiones en la industria pero se van a hacer las inversiones está bien ahora si vos tenés un modelo económico un país digamos que anda cambiando cada cuatro años y pasa a ser pro campo o pro industria y cambia 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 el tipo dice y donde invierto en el campo o en la industria y al final no invierte en ningún lado está bien digamos cuentan una historia de un empresario que que tenía negocios con China y le preguntaban bueno pero como como haces con todo el tema de la corrupción y demás en China y dice bueno si hay corrupción pero yo ya sé que tengo que pagar esto está bien y si yo pago esto me dejan funcionar o sea puedo pagar esto está bien listo ya está el 10 el 20 lo que sea pero una vez que lo pagué no me rompen más estamos hablando de comisiones legales de los tributos sí digamos aportes voluntarios te hace el comunismo con para producir digamos y China esas instituciones no son buenas uno diría pero son estables entonces el empresario que va a invertir a China sabe que esas son las reglas de juego y sabe que esas reglas tienen un horizonte de largo plazo se mantiene se mantiene entonces planea su negocio de acuerdo a esas reglas está bien en Argentina no tenemos estabilidad en las reglas entonces vos decís bueno invierto hoy mañana no me dejan sacar los dólares hoy puedo tengo la economía cerrada entonces capaz que abrir un taller en el gran Buenos Aires es rentable pero mañana no sé si van a venir y la van a abrir la economía y entonces mi negocio va a desaparecer es ese cambio de las reglas creo yo lo que más nos perjudica como como país más allá que además además solemos tener reglas malas tenemos reglas malas e inestables entonces es el peor de los mundos digamos de los escenarios claro te quiero hacer una pregunta voy a ir al hueso directo porque te voy a hablar de mi ley economista como vos y como tu padre y todas las las posturas que tiene en cuanto a si llegar al poder dolarizar etcétera vos las debes tener mucho más claras que yo ¿cómo ves? ¿son posibles digamos las ideas económicas que tiene mi ley? a ver está con una una situación que es bastante complicada en la Argentina ¿está bien? antes de hablar de la dolarización en particular ¿está bien? y cualquier medida que se vaya a tomar para encarar los problemas que tenemos macroeconómicos principalmente ¿está bien? es una medida complicada ¿está bien? difícil y que va a haber gente que no le va a gustar ¿está? o sea si alguno te va a decir no la dolarización es la solución vas a encontrar un montón de gente que te va a decir no la dolarización es la solución bueno ¿qué solución propones? no yo propongo no sé hacer un plan bonex agarrar y enchufarle un bono de prepo a todos los depositantes los plazos fijos bueno pero esa solución también es difícil no bueno yo propongo un reperfilamiento de las delicas no sé qué a 20 años no sé qué no sé cuánto bueno pero ¿cómo haces? porque eso es un descalce de plazos para los bancos todas las soluciones que podemos pensar para este problema que tenemos son soluciones difíciles y te diría que todas más allá de lo difícil tienen problemas en la implementación no son fáciles de implementar y hasta te diría que todas tienen un alto porcentaje de probabilidad de fallar ¿está bien? no estamos en una situación donde tenés un como se llama un manual que vos agarrás y decís a ver diagnostica el problema marcamos acá si tiene fiebre le duele la cabeza no sé qué bla 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 bueno dale un paracetamol y ya está no tenemos un paciente que está bastante complicado y cualquier cosa que se haga digamos es algo riesgoso por decirlo de alguna manera pero bueno algo se va a tener que hacer la dolarización es una de esas de esas posibilidades ¿está bien? que a ver en cierta manera uno podría decir es parecido a la a la a la a la convertibilidad claro ¿está? la convertibilidad era como una dolarización donde en vez de usar los billetes de dólares usábamos un billete que decía un peso que valía un dólar ¿está bien? y que supuestamente tenía un respaldo físico en dólares ¿está? entonces en ese aspecto es parecido ¿está bien? lo que tiene de diferente es que directamente se eliminaría el peso por lo menos totalmente o en un 99% también siempre se puede dejar un remanente de pesos por ahí dando vuelta como como moneditas para el cambio porque andá con seis moneditas de 25 centavos de dólar para para pagar los caramelos ¿está bien? que eso es lo que se hace creo que no me acuerdo si era en El Salvador o algo por el estilo también usan dólares pero además tienen cambio chico en una moneda local pero bueno se eliminaría prácticamente el peso se utilizaría solamente el dólar ¿está bien? y la la idea de la gente que propone la dolarización como respuesta a los problemas que tenemos es que la experiencia nuestra ya nos muestra que la convertibilidad es reversible ¿está bien? viste lo que yo te decía lo de la estabilidad de las reglas más allá de si las reglas son buenas o malas si son perfectas o no que sean estables muchas veces es bueno también porque te permite planear a largo plazo ¿está bien? bueno nosotros teníamos la convertibilidad y hoy ya no la tenemos había una ley en el viste votada en el Congreso una carta orgánica del Banco Central y todo eso ya no está porque de un día para el otro cambiaron las reglas ¿está bien? entonces la idea de la dolarización es que es más difícil de revertir que una convertibilidad ¿está bien? ese por ejemplo sería como lo miraría yo el beneficio de la de la de la de la dolarización versus por ejemplo una convertibilidad como la que ya tuvimos en los en los 90 claro que nadie quiere hablar por lo que vos decís es más fácil salir de la convertibilidad que de la dolarización en caso que hubiera que salir pero nadie habla porque claro hablar de convertibilidad es hablar de cabal o es hablar de una época que te entierra políticamente ¿no? sí ojo yo te diría que hoy en día no sé si tanto o sea se está el que se acuerda de aquella época y se acuerda de la estabilidad de precios y demás le empieza a mirar con cariño de vuelta no, eso desde ya pero digamos después se salió de esa situación con problemas políticos económicos ¿te acordás? de la Rúa etcétera sí, sí, sí a ver es que acá esto esto vendría a ser algo como por el estilo yo fumo chupo y morfo como bestia ¿está bien? entonces voy al al neumonólogo y me dice no Alejandro tenés que dejar de fumar urgente cosa que es cierto también tengo que dejar de fumar y yo digo bueno, está bien le voy a hacer caso al doctor me pongo los parches todo dejo de fumar pero sigo chupando y morfando como bestia bueno, sí, está bien mejoré un poquitito la cosa pero en vez de morirme no sé de cáncer me voy a morir de un infarto con el corazón todo tapado en las arterias ¿está bien? entonces la Argentina tiene muchos problemas tiene problemas monetarios tiene problemas fiscales tiene problemas sociales tiene problemas en educación un montón de pelotes tenemos ¿está bien? muchos que son incluso más graves que la parte monetaria ¿está bien? o sea porque la parte monetaria más allá de que es complicada bueno en cierta manera tenemos una idea bueno, a ver flaco hay que dejar de emitir billetitos hay que dejar de emitir pesos eso más o menos lo sabemos ahora ¿cómo mejorar la educación? ¿cómo mejorar la infraestructura de salud en el país? ¿cómo mejorar el tejido social? o sea todo eso es infinitamente más complicado ¿está bien? que los problemas del Banco Central otro tema Alejandro que te quiero preguntar perdón que me interrumpa pero sería el cambio vos hablaste recién de la convertibilidad un peso un dólar ¿cómo sería? ¿cómo lo instrumentas ahora si dolarizas ¿cuánto vale un dólar? a ver ahí la respuesta no es tan sencilla ¿está bien? por ejemplo me imagino el apelo apelo a vos es que va a depender un poco de lo que puedas y de lo que quieras ¿está bien? en los 90 principio de los 90 antes de instalarse la convertibilidad ¿te acordás si hizo el plan Bonex? claro no sé si ¿te acordás? básicamente se capturó todo todo el dinero los plazos fijos los plazos fijos ¿está bien? vos tenías 100.000 no sé australes en esa época creo que eran en un plazo fijo y de un día para el otro no lo tenías más y tenías un bono te enchufaron un bono compulsivo toma acá tenés este bono ¿está bien? ahora cuando vos ibas al mercado y decías vendo el bono vos tenías capaz que un 20% de lo que tenías en capital en tu plazo fijo perdiste el 80 ¿está bien? perdiste el 80 ahora ¿eso qué es lo que te permite? que el gobierno tenga que destinar menos recursos para rescatar bueno en este caso eran los plazos fijos que era en realidad el plazo fijo lo tenías en un banco pero después el banco tenía invertida esa plata en letras del tesoro o sea deuda del perdón deuda del banco central que es lo mismo que tenemos ahora con las LERIC ¿está bien? entonces es muy parecida la situación ahora a la del 89 entonces vos podés agarrar y decir bueno mirá que se jodan lo que tienen los plazos fijos es una alternativa y si haces eso y si haces eso no necesitas muchos dólares para dolarizar ¿está bien? y si no necesitas muchos dólares para dolarizar entonces con un tipo de cambio relativamente bajo podés zafar pero terminaste cagando perdón jorobando a los depositantes ahora si yo digo no, no los quiero jorobar ¿está bien? te voy a dar los dólares te voy a dar el valor de tu depósito en dólares suponete hoy vos tenés el dólar que está a 430 tomemos el libre no el oficial que es un dibujo y vos tenías 100.000 dólares en un depósito en plazo fijo en pesos equivalentes al contado con liquidez y no, yo te voy a dar los 100.000 dólares ¿está bien? eso sería una dolarización al tipo de cambio digamos de mercado ahora para eso necesitas un montón de dólares ¿está bien? si vos querés respetarle el valor ¿está bien? al depositante al cual necesitas mucho cantidad de dólares que no los tiene el Banco Central que hoy no los tenés la cuestión es si te podés endeudar o no para conseguir esos dólares ese sería el tema y ahí bueno va a depender al final del día en la cancha se ven los pingos y cuántos dólares conseguís y a qué tasa si te vienen y te dicen te doy 3 dólares y la tasa es del 50 o decís no, ni a palos y bueno una dolarización si la querés hacer tendría que ser a un tipo de cambio estratosférico y si lo querés y si te vienen y te llenan de dólares y la tasa es baja puedes conseguir bastantes dólares y puedes hacer la dolarización a un tipo de cambio más razonable o parecido a lo que sería el dólar libre de hoy ¿está bien? pero todo eso al final del día es teoría y ¿cómo se llama? y un poco de magia de ver el futuro y hasta que no llega el momento no se puede saber realmente qué es lo que va a pasar esta semana que pasó estamos hablando con Alejandro Rodríguez economista Ale ocurrió que por una interna subió el dólar una escalada del dólar increíble ¿no? y con eso todo lo que eso sugiere ¿dónde termina esta situación? porque estamos en menos de un año para que este gobierno cambie y que le deje una herencia pesada un fierro super caliente al próximo que venga ¿cómo ves ese traspaso y qué ocurre con un país que el dólar se dispara como el que se ha disparado en la Argentina? y a ver lo primero que te voy a decir es van a subir los precios vamos a ver es como cuando sube la nafta sube todo también ¿no? y peor te diría o sea más más todavía el dólar al final a diferencia de la nafta que está bien tiene una cuestión de costos y demás que el dólar también lo tiene el dólar es como un resumen de las expectativas de la gente ¿está bien? o sea cuando sube el dólar pues decimos uy se viene negra la mano ¿viste? estamos anticipando lo que viene ¿está? hay veces que las expectativas digamos después no se ven reflejadas en la realidad y muchas veces sí ¿está bien? entonces lo que estamos viendo acá es un poco de como se llama un cambio en las expectativas de la gente producto digamos de esta interna dentro del ejecutivo ¿está bien? y es normal ¿está bien? que el dólar suba y bueno eso va va a terminar haciendo que los precios se escapen un poco más de lo que ya se vienen escapando tampoco le vamos a dar la culpa de la inflación en los próximos meses a esto ¿está bien? hoy ya tenemos 7,7 en marzo de inflación también esto capaz que te suma un punto dos puntos más en los próximos meses pero bueno obviamente eso es bastante digamos complicado por los niveles que ya tenemos de base para de inflación histórica que tenemos ¿no? sí sí terrible y después lo otro es que bueno estamos en un año electoral se aproximan las elecciones y digamos hay un ¿cómo se llama? un ajuste de portafolios se le dice en los en los inversores que dicen bueno se vienen las elecciones no sé qué puede pasar ¿está bien? por las dudas me pasó a el activo más seguro que tenemos ¿está bien? que es el el dólar ¿está bien? que también a ver cuando yo digo es el activo más seguro no lo interpreten como es algo que no perdes nunca invirtiendo en dólares ¿está bien? pero ¿qué es lo que pasa? que cuando las cosas en el país explotan el dólar es el ¿cómo se llama? el bote de salvavidas en el Titanic claro ¿viste? ahí se salva el que tiene los dólares ¿está bien? y al revés no es tan así o sea si las cosas después salen mal perdón si salen bien uy tus dólares ahora no van a valer tanto pero digamos el resto de las cosas están bastante bien así que estás contento por ese lado entonces se viene este rebalanceo de carteras por las elecciones y eso ya solo le va le va a ir poniendo también más más presión al dólar ¿está bien? sobre todo porque desde el lado de la oposición porque estamos diciendo bueno a ver el ejecutivo el oficialismo viene mal para las elecciones ¿está bien? no 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 vamos a a tener probablemente cuatro años más de no reelección no 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 va a haber reelección ¿está bien? este pero del lado de la oposición tampoco tampoco tenemos tenemos muy claras las cosas ¿está bien? este Macri venía con un un plan si querés más más armado diciendo yo voy a terminar con la inflación ¿está bien? y y y la gente tenía un optimismo ¿está bien? con respecto a el 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 gobierno de Macri en el 2015 después defraudó totalmente ¿no? este no cumplió con esas con esas expectativas y ahora cuando te viene la reta Bullrich pero esto no van a ser al final otros sapos está bien me quiero sacar a los kirchneristas encima pero pero estos van a poder resolver los problemas claro no sé está bien y después lo tenés a Millet y y y y y a muchos la idea de la dolarización los los asusta está bien este a muchos los asusta no porque no les guste la idea de la dolarización sino porque piensan que es como se llama inviable ¿no? políticamente lo que dice Javier Millet es un poco ir también la dolarización que se va a ir haciendo sola así como en el los inmuebles ahora vamos a hablar con una especialista de del negocio inmobiliario los inmuebles se pagan en dólares lo que dice es que como se va dolarizando la economía por sectores una cosa así ¿no? sí a ver después hay otras formas de 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 dolarizar o sea una es decir bueno dejemos que la gente sola vaya usando cada vez más el dólar ¿está bien? para eso obviamente le tenés que dar una cierta digamos facilidad ¿está bien? o sea tenés que facilitarle el tema impositivo a los negocios para que puedan facturar en dólares claro ¿está bien? que ojo muchos negocios lo pueden hacer vos en principio podés ir al supermercado y pagar con dólares fíjate en la caja que vas a ver que hay un cartelito que dice a qué tipo de cambio te lo toman es una porquería nadie lo hace todo lo demás pero se puede hacer a ver cualquiera que viajó en avión y pasó por el free shop podés pagar tanto en pesos como en dólares y es una compra 100% en blanco con todos los impuestos y demás ¿está? este bueno pero lo cierto es que no toda la la economía está está adaptada para 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 facturar digamos tener un sistema de facturación dual y y poder operar tanto en pesos como en dólares ¿está bien? entonces bueno todo eso se tendría que ir digamos facilitando y la idea ahí sería decir bueno que la gente elija qué moneda quiere usar yo voy a permitir voy a liberar que la gente pueda usar cualquiera de la de la moneda ¿viste? no es que voy a agarrar a un tipo después con 100 dólares en la calle y ustedes ser un narcotraficante cosas por el estilo cosas que 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 escuchamos que que pasan por ahí sí sí no señalar a nadie claro viste y y también es importante si 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 eso es lo que uno apunta está bien una una dolarización más más de 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 popular si querés este es bueno mucha gente tiene los dólares en el en el colchón está bien entonces bueno ese tipo que tiene los dólares en el colchón y que no los tiene declarados bueno viste sí pero no solamente estamos hablando de 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 gente que tiene millones sino gente que capaz tiene mil dos mil dólares guardados en una media y y bueno ese tipo dale la posibilidad de que se gaste esos dólares y no 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 y que no le caiga la 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 a a destruirlo viste entonces eso también bueno esto más más de detalles está bien y después hay por ejemplo otra forma de dolarizar que es cuando directamente se destruye el peso explota y ya está no queda otra que usar los dólares que que ha pasado digamos también pero esa digamos sería la menos la menos agradable toda porque bueno para eso tenés que tener el incendio antes y y bueno eso tiene un costo social altísimo sí enorme Alejandro te agradezco la atención muy interesante muchas gracias no Macu por favor y cuando quieras abrazo un placer gracias Alejandro Rodríguez economista y director de la parte de economía de la USEMA tenemos comerciales y después venimos con Romy Giorno es fotógrafa submarina y con Germán Gómez Picasso que hace el fundador de Reporte Inmobiliario es un especialista en mercados inmobiliarios ya volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 101220 mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar en vicente lópez la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos vicente lópez osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta doctor osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa necesitas necesitas más concentración y memoria empezá con VagoMás activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje VagoMás más vos bueno descubrí a esta señorita esta señora que está en línea ahora vamos a preguntarle en Instagram y me parece como que hace una actividad muy apasionante así que la empecé a seguir ella también a mí y ahora vamos a hablar sobre fotografía submarina y sobre ella que se llama Romy Giorno hola Romy ¿cómo te vas? soy Macu buenas tardes hola Macu buenas tardes ¿todo bien? muy bien por suerte y bueno antes que nada muchísimas gracias por el espacio un placer ¿y cómo te sentís fuera del agua? porque vos debes estar mucho adentro del agua ese es tu trabajo sí la verdad que bueno aparte de trabajo es una de mis pasiones y sí es difícil estar fuera del agua por eso es que trato de viajar lo más que puedo para mantener esta actividad bueno cualquiera de nosotros que hemos hecho así en forma amateur alguna alguna vez buceo cuando estás en ese momento es apasionante así que primero te quiero hablar un poquito de vos de dónde sos contame dónde estudiaste porque quiero llegar a dónde cómo nació esta esta pasión y este trabajo de la fotografía submarina dale te cuento un poco bueno yo soy de Buenos Aires y la verdad que bueno como mucha gente este estoy también debatiendo entre el deber y el deseo ¿no? y el deber me llevó a mí estudiar la carrera de arquitectura así que yo me recibí arquitecta de la UBA este y bueno y con los años empecé a darme cuenta que algo me atraía muchísimo al mar este desde siempre desde chica tenía pasión por los delfines me acuerdo que siempre hacía dibujitos de delfines pero bueno la realidad es que estaba muy desconectada de todo eso y bueno en el año 2018 algo me vino a la cabeza y dije voy a hacer un curso para el año 2018 vos estabas trabajando como arquitecta contame ahí un poco de tu vida cómo era yo tenía mi estudio de arquitectura lo sigo teniendo de hecho y viajaba viajaba porque siempre me atrajo mucho el explorar el mundo pero no tan vinculada con el agua era algo que se había perdido un poquito y sin embargo en el año 2018 me pasó eso que tuve como una llamada a decirlo o como sea pero algo me atrajo y empecé a hacer buceo y la primera vez que buceé en el mar que fue en México dije acá tengo que bajar una cámara así que ahí empezó toda esta pasión o sea ¿hacías fotografía habitualmente o fotografiadas? sí sí hacía fotografía pero muy tranquila no era algo profesional siempre me gustó la fotografía viste que del lado de la arquitectura la fotografía viene bastante claro todo lo que es composición de imagen claro trabajo de color así que a mí siempre me gustó pero cuando descubrí el mundo submarino ahí cambió mi vida fue como que de golpe dije esto es mi pasión y esto tiene que ser algo como viste cuando sentís ese llamado eso fue en México te pasó en México eso me pasó en México ¿y qué hiciste? a partir de ahí que dejaste tu carrera de arquitectura ¿cómo empezaste a transformar tu vida para que esa pasión de la fotografía submarina empiece a ser también algo ahora me contarás pero un negocio para vos o tu trabajo sí bueno yo ya tenía armado mi estudio de arquitectura que por suerte me permitía viajar bastante manejarlo a distancia así que fue como que me vino perfecto todo esto y empecé a averiguar sobre lo que era la fotografía submarina no hay tanto en el país me costó conseguir instruirme en fotografía submarina acá así que la verdad que fue todo muy autodidacta y mucho curso en el exterior así que empecé a formarme como pude de hecho para conseguir los equipos tuve que viajar bueno bueno eso te quería preguntar un equipo para fotografía submarina debe ser costosísimo es costoso igualmente a mí no me gusta decir que es imposible porque realmente se pueden hacer muy buenas cosas abajo del agua con equipos más chicos desde una cámara deportiva hasta cámaras compactas no hace falta tener una una mega cámara reflex podemos hacerlo con equipos más chicos de hecho yo empecé con una cámara muchísimo más chica claro y es una actividad que hacen más hombres o mujeres en el mundo la realidad es que muchos más hombres yo tuve el privilegio de competir en el campeonato mundial de fotografía submarina en el año 2021 y de 50 fotógrafos éramos 3 mujeres ¿dónde fue esa? eso se hizo en Portugal en Madeira ¿cómo te fue? y nosotros fuimos éramos 2 fotógrafos de Argentina fuimos en representación del país estuvo fue espectacular y por suerte quedé en el puesto 15 del mundo en la categoría macro mirá que interesante entre los hombres había 3 mujeres nada más entre 50 creo que dijiste quedaste en el puesto número 15 sí del mundo la verdad que fue una locura un privilegio sí, sí porque aparte era nuestro primer mundial así que increíble bueno pará y cómo a ver te quiero preguntar dos o tres cosas sin que reveles ningún detalle económico ni nada por el estilo pero digamos ¿se puede vivir de eso? ¿cómo iniciaste? ¿cómo elegís los lugares a donde vas? ¿qué es el atractivo? ¿cuál cuál mar tiene un atractivo que a vos te parece más piola para ir a sacar fotos que otros lugares? bueno a ver vamos de a poco vivir de esto sí se puede vivir de esto obviamente que nuestro país es un poco más complicado por el agua que tenemos si es mucho digamos es mucho más fría entonces necesitas mucho más equipo para poder trabajar en el agua constantemente así que es mucho más fácil tal vez en aguas más cálidas antes no te quiero interrumpir pero en Argentina ¿dónde vas? ¿cuáles son los límites de los mares que hay para para bucear y para sacar fotos? en Argentina podemos bucear mucho en la Patagonia en lo que es las grutas Puerto Madryn Puerto Pirámides en Ushuaia que Ushuaia es uno de mis puntos favoritos de buceo en la Argentina pero lo mismo es agua que está a 10 grados de temperatura o menos ¿en qué época del año? en verano obviamente ¿no? sí se puede ir en invierno dicen que es hermoso porque salís de bucear y está todo nevado todavía no tuve la suerte de hacer esa experiencia yo fui en verano y así todo hay que bucear con trajes especiales que se llaman trajes secos me imagino debe ser un mar totalmente helado sí 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 pero tenemos unos bosques de macroalgas sumergidos somos unos privilegiados ¿cuántos metros estás hablando? que no se conozcan las macroalgas pueden venir desde los 80 metros de profundidad nosotros como buzos recreativos buceamos hasta los 40 metros y ya en los 40 metros hay explícanos esa vegetación ¿qué es lo que acabas de decir? bueno los bosques de macroalgas son unas algas inmensas que se extienden desde el fondo hasta arriba y van subiendo y son interminables son espectaculares en el Instagram se pueden ver imágenes como para que se hagan una idea el Instagram es Romigiorno ahí pueden ver muchísimas imágenes y la verdad que es uno de los paraísos que tenemos en el país qué interesante y cuando tenés que decidir ir al exterior ¿lo decidís por gusto? ¿lo decidís por algo de trabajo? ¿con quiénes vas? ¿cómo está formado el equipo o vas sola? Depende en realidad yo la verdad que en este momento estoy buscando mucho el acercarme a los animales marinos entonces voy buscando las migraciones voy estudiando las migraciones por ejemplo de las ballenas a dónde van a estar en qué determinado lugar del año momento del año perdón y bueno ahí decido a dónde ir por ejemplo ahora tenemos la alimentación de tiburones ballena en México así que seguramente en junio estemos ahí en la Baja California por ejemplo tenemos las ballenas jorobadas que sean a partir de octubre así que bueno vamos viendo los puntos en el mundo y las migraciones para poder planificar estos viajes y poder tener la suerte de hacer las fotografías con la vida marina que no es fácil vas armando un calendario exacto y también tenemos la posibilidad de estar ocho horas navegando y no encontrar nada es una posibilidad también así que la verdad que es un desafío y son viajes de exploración ahí te leía en tu en tu Instagram que decías bueno que como que tenías un poco de nervios o palpitaciones hasta que llegas al agua qué pasa cuando te sumergís hablanos de el placer pero también de los riesgos que puede tener esa actividad si yo creo que eso va muy de la mano de todo lo que nos metieron las películas en la cabeza como yo crecimos viendo tiburón por ejemplo entonces uno ve un tiburón y querés salir corriendo del agua y sin embargo es lo que hay que hacer entre paréntesis te quiero decir que hace muchos años me fui a la Polinesia y también nos llevaron en una barquita hacia una barcaza no sé qué hasta un lugar en donde el mar tenía ahí arrecife no sé cómo se le llama y nos nos metimos y venían los tiburones no me gustó demasiado no te gustó pero te hicieron algo no no me hicieron nada pero no sabés lo que fue una adrenalina tremenda bueno exacto es que de ese lado viene la adrenalina y las palpitaciones es como cuando está en el barco previo a saltar al agua y sí claro tenemos metido en la cabeza y en nuestro cuerpo todo ese miedo pero la realidad es que una vez que estás en el agua y tenés al tiburón enfrente y te das cuenta cómo está en su mundo y que por el contrario tenés que tratar de acercarte un poquito vos porque si no él se va nos mira y sigue su camino si es que no te ataca el tiburón ese no hay ninguna posibilidad de que te ataque sí a ver son animales salvajes obviamente que tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto pero si uno lo hace con por ejemplo operadoras locales gente que está entrenada para hacerlo no hay riesgos no hay riesgos la verdad yo lo he hecho en distintos lugares del mundo nunca sola obviamente esto es algo que se hace siempre acompañado es una de las primeras reglas del buceo nunca buceamos solos y siempre con una operadora local que son quienes conocen de hecho hoy en día se está incentivando en el mundo justamente el ecoturismo en donde reemplazamos lo que es la pesca de distintos pueblos para justamente llevar a la gente a ver estos animales así que cada vez es más normal hacer esto y la realidad es que hay lugares en donde ya hace muchísimos años que se hace lo mismo que el nado con las rayas las rayas de aguijón que uno dice te da miedo pero la realidad es que tal vez son rayas que no hicieron haciendo eso y viendo a la gente alrededor claro ¿cómo está formada tu familia? ¿tenés pareja? ¿tenés hijos? o sea ¿hay alguien que se pone nervioso cuando te tirás al mar? creo que los que más se ponen nerviosos son mis padres pero bueno estoy en pareja y él es instructor de buceo y me acompaña mucho a los viajes muchas veces actúa de modelo en mis imágenes de buceo como novio ah bueno ahí hay una diferencia sí obvio obvio bueno de hecho fue con quien me entrené con quien estudié así que y cómo fue esa historia me quedo acá si no te molesta fue que ya te interesaba ese mundo o te empezó a interesar a partir de o no digo ya eran novios o se hicieron novios se pusieron de novios una vez que se conocieron bajo el mar o en las clases me agarró no nos pusimos de novio mucho tiempo después mucho tiempo después sí sí hubo pero se conocieron ahí como profesor y alumna claro cuando yo empecé pero bueno quedó este y bueno y muchos años después arrancamos mirá años ah mirá mirá que interesante y dos años perdón dos años sí sí dos años ¿cuáles son los mares así que decís ya quiero volver o quiero ir o alguno que no haya sido y que digas quiero ir ahí y bueno el que mencionaste antes es un viaje que estoy planificando si todo sale bien para septiembre la polinesia porque justamente en septiembre es la época de ballenas jorobadas así que podemos llegar a ver ballenas jorobadas con las crías en aguas en la polinesia en la polinesia sí en bonabora me pasó lo de la experiencia que te dije los tiburones pero bueno ahora tengo muchas ganas de ese viaje ya he visto a las jorobadas por suerte pudimos nadar con ellas en la baja california pero también las aguas ¿con ballenas ahí bucear? lo mismo que con los tiburones realmente para mí es como a ver es riesgoso porque son animales salvajes pero si uno toma las precauciones que tiene que tomar minimizas muchísimo los riesgos podemos pasar mucho tiempo de hecho tuvimos un grupo de ballenas jorobadas que se quedó como dos horas con nosotros seguían al barco ralentaban su movimiento después aceleraban íbamos como jugando con el barco y con ellos y la verdad que fue alucinante pero bueno también es importante eso ir con gente que entienda sobre el comportamiento de los animales y pueda decir che hoy las ballenas sí están para interactuar con nosotros y hay días que no una vez me pasó de estar con un grupo de delfines que se estaba justo alimentando para alimentarse los delfines ponen la trompa para abajo en la arena y van buscando el alimento y la realidad es que estaban en el fondo del agua alimentándose y no nos miraron así que bueno eso también es respetarlo obviamente que no nos vamos a meter a molestarlos a ellos pero o a interrumpir lo que están haciendo la actividad que están haciendo por eso digo que es muy importante ir con gente capacitada para hacerlo porque si no obviamente que vamos a dañar el ecosistema también no es la idea claro bueno una última pregunta es cómo hace la gente para contactarse para ver todas tus fotografías para ver cómo cómo digamos cuál es el resultado de todo de todo esto que estamos hablando nosotros bueno me pueden contactar por instagram romigiorno es mi página así que por ahí cualquier duda que tengan incluso si quieren iniciarse en el buceo o si quieren aprender sobre fotografía submarina sobre los viajes que hacemos o bueno seguir los viajes la verdad que la idea es poder llegar cada vez a más gente porque no somos conscientes de lo importante que es el mar y los océanos para nuestra vida cotidiana y el peligro que corren entonces es muy importante hay una frase que a mí me encanta decir de Jacques Cousteau que es solo amamos aquello que conocemos y la mejor forma de enamorarnos del mar es conocerlo y querer protegerlo si yo creo que que eso es lo más importante Romy te mando un beso te felicito buenísimo tu instagram y bueno buenísimo toda la actividad que haces te mando un beso y qué pasó con el estudio de arquitectura ¿se cerró o seguís? no seguimos seguimos por ahora sustenta mucho de lo que hago bueno muy bien muy bien felicitaciones por todo te mando un beso y gracias muchísimas gracias un beso hasta luego chao Romy Giorno es fotógrafa submarina estuvo hablando con nosotros creo que no nos queda ninguna tanta ahora me dirán me parece pero ahora vamos a hablar después de hablar con Romy que me pareció muy muy interesante hay una historia de amor ahí también yo soy como los directores de Hollywood pongo un tema central me estoy dando cuenta mirá después de tantos años de actividad un tema central que sería acá la fotografía submarina después un tema como te hacen las películas te hacen una parte romántica ¿no? en donde la la protagonista cuenta o va viviendo una historia de amor bueno su historia de amor de Romy y Giorno es su novio que es su profesor de buceo así que bueno siempre ahí eso siempre me lleva a pensar ¿no? que más allá de la atracción física que debe haber tenido obviamente Romy con su profesor también está el ¿no? el encandilamiento por la actividad que hace y la admiración ¿no? siempre me parece eso que juega mucho cuando a uno le nace una atracción con una persona que también a uno le parezca que tenga admiración por el trabajo que hace sea hombre o sea mujer obviamente desde el hombre o de la mujer bueno ahí estamos ¿podríamos hacer una nota más? ¿me dicen acá? ah sí bueno podrían sí vamos a hablar ahora con Germán Gómez Picasso cuando lo contacte Javier y así habremos hecho si hablamos con Germán Gómez Picasso que es especialista en en mercados inmobiliarios habremos hecho a Carlos Clá hablando de política al principio Alejandro Rodríguez Romy Giorno recién y ahora va a llegar este Germán pero bueno la semana empezó con todo ¿no? la Champions o sea terminó con todo la Copa Libertadores también así que ahí zafó Boca triunfando a último momento el 2 a 1 que los tenía con ese equipo colombiano llamado Pereira que juega por primera vez la Copa Libertadores y bueno ahí zafó el nuevo técnico de Boca que ganó por primera vez con el equipo de Boca Juniors en los últimos segundos del partido ¿no? River que también con un hombre menos también ganó 4 a 2 al Sporting Cristal así que bueno no sé si estás por ahí Gonza y querés hacer algún comentario mientras ah no ya lo tengo ah no no está Germán ¿no? me dicen que está Germán no Gonza ¿estás por ahí? no ah lo tengo a Germán vamos a hablar con el fundador de Reporte Inmobiliario Germán Gómez Picasso es especialista en mercados inmobiliarios obviamente y bueno vamos a saludarlo después vamos a meternos tenemos unos minutos hasta que una buena cantidad de minutos para hablar con él hola Germán soy Macu Mazuka que decís buenas tardes ¿qué tal Macu? ¿cómo estás? bien bien un gusto todo bien un gusto para mí también tantas veces que escuché bueno te escuché te leí te vi por todos lados el otro día hablábamos con con mi productor y me dice ¿por qué no hablamos con Germán Gómez Picasso que tiene claro? porque yo le hice le hice esta pregunta a mi productor le digo che todo este tema del dólar todo lo demás e incluso recién hablábamos con Alejandro Rodríguez Germán que es un un economista y hablamos sobre la idea de mi ley de de dolarizar ¿no? entonces una de las ideas de mi ley de dolarizar es ir dolarizando por sectores bueno el sector inmobiliario está dolarizado hace años ¿no? contame un poco esa historia sí sí justamente el sector inmobiliario está realizado desde hace varias décadas ya no creo que que nuestro sector vaya a impactar obviamente va a impactar según lo que impacte la posible dolarización en la economía ¿no? pero lo que pasa que más allá de eso el sector inmobiliario es muy sensible también a las subas y bajas del dólar ¿no? es una realidad está dolarizado pero cuando el dólar pega los saltos que pegó por ejemplo estos últimos días se frena todo se para todo esa es la realidad claro el que la persona que tiene previsto comprar dice bueno paro te hago una ahí leí unas notas tuyas de hace no sé unos meses en donde vos hablabas que venía una baja de los últimos años de las propiedades el valor dólar del 40% ¿se mantiene eso? claro son mira se cumplieron cuatro años de baja hasta acumulado en el 40% en dólares pero la verdad es que los últimos dos trimestres ya no se estuvo dando esto de hecho se empezó a ver cierto amejezamiento en los precios y en algunos casos hasta algunas leves revalorizaciones o sea parecería que se habría llevado a un piso lo que pasa también hay una realidad que esto de todo esto era con dólar a 3.90 arañando los 400 cuando el dólar pica frena la actividad lo que estaba pasando es que también había parado un poco la baja porque bueno se estaba reactivando la demanda la gente ya percibía que los precios habían llegado a un piso y habían salido a comprar sobre todo no tanto en la ciudad de Buenos Aires en el Gran Buenos Aires y en el interior son las zonas que más se reactivaron en la ciudad de Buenos Aires todavía ¿de qué meses estás hablando? porque vi una nota tuya que no decía la época del año incluso no decía el año entonces me quedé con la duda porque vos dijiste si es un momento para comprar pero no sé de cuántos meses atrás estamos hablando de eso que te escuché o que te leí y nosotros lo venimos diciendo hace 6 meses cuando ya se percibía que los precios se estaban amesitando y que aparte los precios relativos son realmente muy bajos vos hoy tenés valor metro cuadrado promedio para departamentos en capital federal usados ¿no? 1.500 dólares es el promedio de la ciudad en el Gran Buenos Aires 1.400 dólares y las principales plazas del interior arrojan un valor promedio inferior a los 1.000 dólares o sea realmente son valores que se retrotraen 15, 16 años para atrás en términos nominales pero todos sabemos que en Estados Unidos también hay inflación en términos reales nos lleguemos mucho más para atrás entonces hay un montón de indicadores que nos dicen que es momento de comprar y también el tema de la reposición que se le hizo costo de reconstrucción hoy si yo veo estos 1.500 dólares que vos podés que se están ofertando los departamentos en Ciudad de Buenos Aires por metro cuadrado vos si vas a construir un departamento obviamente un usuario final no se construye un departamento pero si uno hace la teoría te iba a preguntar eso el valor metro cuadrado bueno tenés no sé 500, 600 dólares de valor ese metro cuadrado tiene un valor de la tierra para poder construir ese departamento tenés mínimo 500, 600 dólares para un barrio promedio después tenés 600, 700 dólares de costo costo crudo a eso le tenés que agregar impuestos honorarios la ganancia que lleva el constructor entonces vos estás a valores ya para vender a estrenar es muy difícil vender abajo de los 200 dólares hay una de las cosas que vos decías es que antes de la pandemia el valor metro cuadrado no sé si hablabas suponete de Gran Buenos Aires las zonas de los countries y demás 1600 metros o Buenos Aires también incluso 1600 metros el metro cuadrado que después de la pandemia bajó mucho sí eso es el costo de construcción costo de casas eso si vos te querés hacer una casa en un barrio privado en un country 2017-2018 se había llevado un pico histórico realmente estaba muy caro creo que hablabas de 1600 dólares 1500-1600 eso es para una casa de buena categoría vino la devaluación la pandemia vino todo junto y ese costo más que nada por efectos de la devaluación cayó a la mitad estuvo en el que estaba en 1600 dólares estuvo en los 600-700 dólares claro pero qué pasó después seguimos teniendo muchas devaluaciones en estos últimos tres años pero la realidad es que las devaluaciones nos llegaron a compensar las fuertes subas que tuvieron los costos tanto materiales como mano de obra en pesos entonces de a poquito esa ventana de oportunidad que se dio en el 2020-2021 con los costos bajos empezaron a subir y hoy estamos por lo menos hasta la semana pasada cuando era 2.30 mejor un poquito pero estamos de nuevo a valores de costo de construcción que se empiezan a acercar a los picos históricos debido a la fuerte inflación en pesos podríamos decir que lo que se construía en el 2017-2018 por 1600 dólares que bajó a la mitad a 800 dólares en pandemia hoy ya estábamos en 1200 dólares claro hace mucho que no me compro nada un departamento una casa cosa que hice en algún momento por suerte pero cómo es ahora la transacción es hay que llevar dólares cómo se hace cómo es esa administración de recursos y ese pagar y que te entreguen el bien y lo que pasa es que el propietario tiene los dólares arriba de la mesa no te firman los dólares arriba de la mesa me imagino que hay otras formas que uno no tenga que estar movilizando el dinero pero si vos le preguntás a cualquier propietario mira me interesa tu casa bueno cómo hacemos bueno nos juntamos en tal banco o llame los dólares te dice esa es la realidad es así por eso que también al mercado inmobiliario lo afecta mucho los cepos en los corralitos nosotros ya nos pasó el primer cepo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que fue en el 2012 2013 2014 el mercado inmobiliario se frenó mucho después repuntó y con este último cepo de nuevo se volvió a frenar la cantidad de operaciones porque si vos tenés un mercado que se maneja en dólares y tenés un cepo para esa moneda es obviamente que lo afecta muchísimo claro totalmente por eso a lo mejor habría que no sé si habría que hacer algún tipo de paralelismo con una posible dolarización de la economía claro es decir la persona que quiere comprar un inmueble si no porque el mercado inmobiliario cuando hay límites para obtener los dólares vos fijate que se frena puede pasar lo mismo con el resto de los activos o bienes claro y si vos no podés comprar el dólar no podés comprar el departamento que el señor te lo vende en dólares o la casa exacto exacto como el otro día yo vivo en Palermo pero el otro día tuve que ir al centro cosa que trato de evitar y muy bien la gente que vive afuera de Buenos Aires que no viene casi o que puede no venir y bueno está toda esta posibilidad de rearmar como una nueva ciudad ¿cómo ves eso vos desde la experiencia inmobiliaria que tenés? vos decís lo de lo de viste lo de la city con las oficinas de la del microcentro si el microcentro pero las tendencias se están yendo para otro lado Macu la verdad que la pandemia sirvió yo no digo que todo el mundo pueda trabajar desde la casa porque algunos pueden otros no pero la pandemia sirvió para poner en práctica lo que era trabajar desde una casa o desde una oficina cercana a tu casa y cómo te ayudaba la tecnología y la verdad que no todo el mundo pero hay mucha gente que se fue a vivir afuera o sea hay gente que decidió irse afuera y qué pasa esto no tiene marcha atrás porque la verdad es que todos los días la tecnología mejora y con la mejora de la tecnología nos va generando nuevas posibilidades para que la gente pueda trabajar desde su casa o desde una oficina satélite más cerca de su casa y no tenga que movilizarse tanto y me parece que eso está cambiando un poco el mapa inmobiliario de hecho nosotros hemos hecho muchas encuestas en los últimos seis meses el último año y hay mucha preferencia de la gente hoy en día por el verde por vivir en casa totalmente te quiero preguntar al respecto del gran éxito inmobiliario que es Nordelta que es Pilar desde hace muchos años que es incluso Francisco Álvarez toda la zona de Gaona para allá adelante que es toda la parte de Hudson o demás y también la zona de Cañuelas cercano a Cañuelas Campos o sea la gente como bien vos decís con la posibilidad de trabajar desde su casa ha elegido más en la instalación de colegios y todo eso es un fenómeno del que no se vuelve es un fenómeno que obviamente es como vos decís la instalación de colegios la gente está eligiendo lugares donde tenga equipamiento donde tenga colegios donde no se tenga que mover también tanto o sea de alguna manera eso está generando mucho atractivo vos hoy si recorres Gran Buenos Aires encontrás emprendimientos donde hay cientos de casas en construcción pero cientos y no paro de asombrarme cuando recorro los lugares la cantidad la inversión que se está moviendo con todo lo que es el negocio de la construcción de las casas y también eso y hay muchos factores porque también hay otra cosa al que le sobra pesos no sabe qué hacer con los pesos los dólares no puede comprar entonces la hueca de la construcción por lo menos lo está invirtiendo en la Argentina eso está pasando mucho también ¿cómo sería? a ver detallámese eso que acabas de decir Germán y si hay gente que en su comercio en su industria en su pyme le va bien y tiene excedente de pesos ese excedente de pesos muchas veces va a la construcción va o a la compra de un departamento en el pozo o a me compro mi terrenito y me voy haciendo la casa a poco la casa de fin de semana o la casa para las vacaciones o la casa para irme a vivir en el futuro eso está pasando mucho también o sea la gente apuesta al activo inmobiliario y también porque percibe que el día de mañana que hoy no puede comprar dólares tiene tiene una inversión dolarizada porque de alguna forma claro valor más alto valor más bajo la inversión está dolarizada totalmente y qué opinión tenés del tema de alquileres ahora no los alquileres nosotros nos venimos diciendo ya hace un año vamos a oferta cero o sea no va a haber directamente no va a haber alquileres la actual ley de alquileres hizo que sea muy perjudicial para los propietarios tiene dos puntos centrales que es el alquiler a tres años tres años hoy es una eternidad ya dos años era un plazo largo vos pensás que en tres años podés tener una enfermedad terminal necesitar dinero podés divorciarte separarte necesitar la vivienda y vos le estás entregando por tres años el uso a la persona deja de ser tuya por tres años es un plazo muy largo antes era de dos años antes era dos claro que ya era un plazo largo también hay países desde un año por ejemplo ¿qué pasa con la Germana antes de te interrumpo un segundo ¿qué pasa con la informalidad cuando el el trato se hace con el dueño y la persona que te viene a alquilar? mirá esta ley de alquileres generó una informalidad terrible pero una informalidad entre comillas no es que se está alquilando de manera informal se le está prestando entre comillas a familiares amigos, primos, parientes ¿entendés? porque prevalece esto además hay tanta necesidad de alquiler que vos estás en una mesa familiar y dices ah se me desocupó el departamento lo voy a poner en el alquiler y enseguida alguien levanta la mano y te lo alquila claro está pasando eso eso está fuera de las estadísticas eso está fuera de la formalidad claro vos fijate que mirá en Ciudad de Buenos Aires hoy en los principales portales de búsqueda de propiedades hay menos hay mil propiedades publicadas en oferta mil departamentos perdón mil departamentos publicados nada más en oferta de alquiler cuando el año pasado al principio de este año eran cuatro mil y tenés en cuenta una cosa son mil ofertados en alquiler y tenés en Capital Federal cuatrocientas mil familias que alquilan o sea los números se lo dicen todos cuatrocientos mil de un lado está bien que habrá rotaciones y mil del otro ¿entendés? y además el incremento de precios que se está dando en los alquileres es terrible a nosotros el último a ver estimame por ejemplo antes que sigas estimame una persona que pagaba suponete ochenta mil vamos a poner cien mil pesos su alquiler o no sé si es muy caro suponete o cincuenta mil ponele vos la cifra que quieras ¿cuánto para renovar cuánto le están pidiendo? ¿qué porcentaje? para renovar el incremento está dando a los últimos informes relegamientos que hicimos de la oferta ciento sesenta por ciento está dando ciento sesenta por ciento con respecto a hace un año ciento sesenta por ciento o sea vos pagabas cien mil el año pasado pagás hoy cien mil tenés que renovar y la verdad que cuando vas a buscar no importa que te diga cuando vas a buscar una propiedad parecida a la tuya te piden ciento sesenta por ciento más en lo poco que hay ¿no? los alquileres aumentaron estrepitosamente y también se agrega el factor otro factor que es el tema de los extranjeros porque también es una realidad está viniendo mucha gente afuera de Argentina porque es regalada Argentina vienen por temas de salud vienen por temas de educación vienen porque se escapan de la guerra o sea está recibiendo mucha gente afuera que viene con monedas duras y está dispuesta a pagar cualquier cosa ¿entendés? o sea ese es otro elemento también que está pasando que no se daba en pandemia porque en pandemia nadie viajaba mira el otro día me encontré con un muchacho en el gimnasio y no sé bueno se puso a hablar conmigo qué sé yo y me dice mira yo vivo en el Gran Buenos Aires en Santa Bárbara y alquilé mi casa me vine a vivir con mi novia me lo alquiló una rusa me dijo es más una embarazada rusa está lleno de rusos que se están escapando de la guerra rusos de gente joven que tiene miedo que los llamen a pelear y se están escapando y qué dicen todos los que vienen a estudiar o vienen de Latinoamérica de Rusia Argentina es ¿por qué vienen a Argentina? porque es barata y porque no les piden nada para entrar es uno de los pocos países del mundo donde vos entrás y a los pocos días te estás comprando un auto una casa y no tenés ningún inconveniente entonces eligen Argentina y esta me parece que es una tendencia a la que nos vamos a tener que acostumbrar o sea no podemos patalear porque los alquileres aumentan tanto porque no hay alquileres y del otro lado está entrando un montón de gente de otros países del mundo que también son potenciales demandantes de alquileres o de compra de viviendas porque también están viniendo a comprar también se empezó a dar eso claro claro y no te acá bueno hay casos que están investigando que gente que entra mucho mucho dinero ha entrado mucho dinero acá en la Argentina proveniente de Rusia como dijiste recién y los están investigando porque básicamente una persona para entrar por ESA tiene que traer 10 mil dólares ¿no? no puede entrar más de 10 mil dólares creo que la ley dice eso el tema de las criptomonedas o sea tienen un montón de formas para para traer el dinero no creo que sea una limitación hoy en día el tema de ingresar el dinero después no sé cómo harán para justificar la compra pero pero es una realidad que estamos viviendo y también eso hizo que los alquileres como decís en casas en estos barrios de categoría o premium hayan aumentado muchísimo hoy tenés hoy una casa medianamente buena en un barrio en uno de los 20 30 mejores barrios emprendimientos que hay así en la Buenos Aires no baja de los 2.000 3.000 dólares por mes claro el dólar el dólar billete ¿cuánto ¿cuánto dijiste? no 2.000 no baja de los 2.000 dólares por mes el dólar billete y de ahí se puede ir a mucho más no son obviamente los alquileres que se hablaban en pandemia 5.000 10.000 15.000 dólares por mes pero son alquileres que realmente en comparación con lo que se manejaba ante pandemia son bastante altos tengo muy poquitito de minutos creo que tengo dos minutos pero te quiero preguntar ¿vos cuándo fundaste tu reporte inmobiliario? mira justo este año cumplimos 20 años con reporte inmobiliario y hace dos semanas mandamos el newsletter semanal número 1.000 o sea 1.000 mil newsletters o sea que la tenés súper clara viste esta situación del país de este momento ¿se dio en algún otro momento de esta situación tan grave que tenemos en cuanto a la economía y eso ¿lo viste en otro momento en el mercado inmobiliario? mira en el mercado inmobiliario nunca las dinámicas de la economía la afectan de la misma manera la verdad que a nosotros mismos que nos dedicamos a estudiar todavía este mercado a veces nos cuesta hasta entenderlo el factor psicológico por ejemplo ¿quién mide el factor psicológico? es muy difícil entender hemos tenido muchas de estas crisis me parece que esta es una es una de las más complicadas también 2001-2002 fue complicada pero 2001-2002 como los precios bajaron de golpe se salió más rápido en lo que es el mercado inmobiliario pero con esto con el CEPO tardó más fue más complicado ya son cuatro años de agonía pero bueno parecería que la gente está volviendo a comprar y el mercado se está volviendo a dinamizar dando por descontado que va a haber algún cambio afiliado yo creo que la gente está apostando a eso Germán te agradezco la atención te felicito por tu trabajo gracias por por estas por estas opiniones acerca del sector que vos tanto conoces así que te mando un abrazo fuerte y quedamos en contacto gracias un abrazo fuerte chau chau adiós Germán Gómez Picasso especialista en mercados inmobiliarios bueno nos estamos yendo hasta la semana que viene a las 13 horas el próximo sábado pasen un lindo fin de semana un lindo sábado y domingo con su familia con deporte con lo que más quieran hacer y que tengan ganas así que bueno nada nosotros nos encontramos gracias a Javier Martínez en la operación técnica gracias a Gonza Benítez Cruz Gonza un abrazo fuerte gracias y a ustedes nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en Ecomedios saludos y muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios